Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. 30 de diciembre, del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 40. En aquel tiempo había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de jovencita, había vivido siete años, casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo, rebusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La anciana Ana es otro testimonio entrañable en el ámbito de la Navidad. Además de Esteban, Juan, los inocentes, el anciano Simeón, los pastores, los magos, y sobre todo José y María, ahora es esta buena mujer, sencilla de pueblo, que desde hace tantos años sirve en el templo, y que ha sabido reconocer la presencia del Mesías, y da gracias a Dios, y después habla del niño a todos los que la quieren escuchar. Ana no prorrumpe en cánticos tan acertados como los de Zacarías o Simeón. Ella habla del niño y da gloria a Dios. Es vidente en el sentido de que tiene la vista de la fe, y ve las cosas desde los ojos de Dios. Es una mujer sencilla, viuda, desde hace muchos años, y nos da ejemplo de fidelidad y de amor. En lo sencillo y lo cotidiano camina Dios. Como también sucedió en los años de la infancia y juventud de Jesús, el Evangelio de hoy termina diciendo que su familia vuelve a Nazaret, y ahí el niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Los vecinos no notaban nada, solo José y María sabían del misterio. Pero Dios ya estaba entre nosotros y actuaba. El Evangelio nos propone la lección de esta buena mujer, Ana, una del grupo de las de los pobres de Yahvé, que esperaban confiados la salvación de Dios, y la alcanzaron a celebrar gozosamente. Ella es representante de tantas personas que desde su vida de cada día sirven a Dios y siguen el camino de Jesús, y sin demasiada cultura probablemente, saben discernir los signos de los tiempos, y se dan cuenta más que los sabios de la presencia de Dios en sus vidas. En el seno de una familia, cuánto bien pueden hacer los abuelos, los padres, los hermanos, comunicando actitudes de fe y fidelidad. Cuánto bien puede hacer en el círculo de los amigos, un joven valiente que no esconde su fe y su honrarez, sin caer en la esclavitud de los criterios del mundo contrarios a Cristo. Y sobre todo, las religiosas y religiosos, con los tres votos de castidad, pobreza y obediencia, son los que optan por una vida de seguimiento de Cristo y luchan contra las apetencias de este mundo. Siempre que en nuestra vida hacemos opción por Cristo y renunciamos a los contravalores de este mundo, estamos ayudando a los que nos rodean a sentirse también ellos llamados a una mayor fidelidad a su fe. No hace falta que le dediquemos discursos, nos los verán en nuestro estilo de vida. Que el Señor los bendiga. Ando, ven, Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.